La tendencia internacional que ayuda a reducir el tráfico, el caos vehicular y cuidar el ambiente, denominada Carpooling, llegó a Pérez Celedón. La iniciativa fue presentada durante la Asamblea Constitutiva de la Asociación de Consumidores y Usuarios. Para ello se creó un grupo en Facebook denominado Carpooling Somos Pérez Celedón. No es una idea nuestra, estamos retomando lo que ya otras comunidades están haciendo, en el cantón de Atenas ya lo hizo, se llama Carpooling, Carpooling es vehículo compartido. Entonces en el caso del área metropolitana se está poniendo en práctica como un medio para bajar la cantidad de vehículos que circulan compartiendo transporte. Entonces la gente se pone de acuerdo, en lugar de viajar cinco vehículos, o cuatro vehículos, bajan solamente un vehículo, cuatro personas. Es una fórmula sencilla, viajar varias personas en un mismo vehículo para llegar a un destino común. Su objetivo es claro y preciso, optimizar el uso del auto al maximizar la cantidad de asientos utilizados. Nosotros lo que estamos pretendiendo es, bueno ya tenemos presas, entonces es una medida que ayuda a paliar el problema, que empecemos a pensar cómo somos solidarios, cómo compartimos, cómo gastamos menos combustible, cómo somos más amigables con el ambiente, porque no tiene sentido, cuando yo viajo, yo vivo en Santa Elena, cuando viajo desde Santa Elena yo viajo muchas veces con mi carro y llevo tres espacios vacíos y voy gastando el mismo combustible que llevar a cuatro personas, entonces sí tiene sentido. Entonces esa plataforma lo que va a permitir la gente, la idea es que la gente se inscribe en la plataforma y bilateralmente se pone de acuerdo. Como es un asunto público, se sabe quiénes viajan con quién y cómo se da el servicio, ya que el contacto se produce a través del grupo en Facebook, donde los conductores y pasajeros publican los trayectos que necesitan recorrer con fechas y horarios. Bueno, la ventaja es que se hace público, o sea que es públicamente, entonces la persona que entra ahí va a ser público, que está pidiendo con otra persona poder encontrarse, etc. Dichosamente, en general aquí casi todos nos conocemos, por lo menos en los pueblos, entonces para la gente que viene desde los pueblos yo no veo que sea tanto problema el tema de seguridad. Cuando hay una coincidencia, el sistema les permite ponerse en contacto, acordar la división de costos y empezar a viajar juntos. El sistema está basado en solidaridad y en ayuda mutua, entonces cada grupo tendrá que ponerse de acuerdo sobre cómo lo quiere hacer. Yo te aporto una parte de la gasolina o yo te pago el mismo monto que pago por el autobús o te aporto, no sé, 500 pesos para que tome un café. Va a depender ya bilateralmente porque no es un servicio, no es un servicio, sino que es un acto solidario y un acto para apoyar en el tema de bajar el flujo vehicular y el consumo de combustible y desde luego es una medida inclusive para mitigación de cambio climático. El grupo ya registra unos 228 miembros.